Hola, bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo de CristiSivilla.Oficial. Antes de nada, gracias por verme. Si te gusta el vídeo, por favor, dame un like y déjame un comentario. Y si te gusta mi tipo de contenido, de rutina, limpieza, recetas, trucos y demás, pues te animo a que te suscribas, que es totalmente gratuito. Bueno, pues en el vídeo de hoy, un puré de verdura a mi forma, con muchas vitaminas y súper, súper ricas. Os dejo con el vídeo. 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 F droite de vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.